¡Suscríbete al canal! ¡No es la pareja de ella! ¡Juan a la quina los numeritos! ¡Te voy a llevar esto a Bonzo! Hola, ¿qué tal? Permiso, ¿qué tal? Quería pedirle un vasito de agua. Un salgo y un té, algo calentito. No, no quiero molestar. ¿Qué querés? ¿De salame o de queso? Bueno, salame y queso. Mayonesa y tomate, ¿no sabés los tecitos que yo hago? ¿Cómo andás bien? Bien, ¿no? Medio cansador esto de estar hablando. Es cansador, ¿no? Yo leí una vez, que vos sabés que lo que andan con el asunto este y después que eran como de la cabeza mal. Que hacen mal. Pero bueno, pero te... Escuchame una cosita, anda. Vos ahora el turno, lo... ¿Quién lo tomará, Roxy? Ahora cuando... Ahora, no, el vikingo. Ah, el vikingo. Ahí llama, para. Anda, te llevo el té ahora y el sanguchito, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Hola? Ah, hola, ¿cómo...? Roxy no está. Ay, ay, pero por... Ay, ¿por qué hacés acá, oscura? ¿Me asustás? No, algo veo. Lo que pasa es que no quiero gastar electricidad. O sea, como esta no es mi casa, no quería... ¿Qué estás leyendo? No digas pavadas, Jorge. Por favor, no exageres. Te lo pido, por favor. Y bueno. Bueno, ¿alguna novedad llamó a alguien? No. No. No llamo a nadie, no. Es el plan que cualquiera, ¿eh? Yo no lo puedo creer. El pibe este no conoce todos los temas de la banda. Ella está hablando, ella está... Capaz que no necesitó escucharlos. Che. O sea, capaz que no necesitó escucharlos todos. Es medio tarado el tipo, pero igual sabe. ¿Dónde estudió el chabón en Los Ángeles? ¿Dónde fue que estudió el tipo de Clara? Tiene Clara el chabón, ¿entendés? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, goleadita! Bien. ¿Valeria? Vale, creo que se fue a lo de Roxy, ¿no? Estaba por ahí. Está grande, ¿no? No, quería un libro. Bueno, no importa. Ah, mirá. Hubiera venido cinco minutos antes, te lo cruzabas a Darío porque se acaba de ir. ¿Darío estaba acá? Sí. ¿Ah, sí? ¿Tiene mucho? Un rato largo. Dos horas por ahí, ¿no? Ah. Dale. Dale, más fuerte. No, si eres tu lado no es mío, Bonzo. Pero estoy teniendo yo. Dale. Dale. Dale, dale. Dale. ¿Qué te pasó? Ay, ¿te agarraste? Ay. Bueno, a ver, mostrámelo. Yo pensé que iba a ser más fácil. No, mostrámelo, mostrámelo. ¿Eh? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Ya terminaste? No, falta, justo mira, se agarró la mano, Bonzo. No, falta dos, cuatro, cinco, tres, quinta y ya está. ¿Y por qué fuiste al bar de Emilio entonces? ¿Cómo que fui? ¿Que fuiste al bar de Emilio? Me contaron los chicos que estuviste dos horas ahí. ¿Por qué no me dijiste nada? Ah, Jessica, si no iba a venir a la noche yo te iba a contar si no de qué hablamos. ¿Por qué me mentís, Darío? Me dijiste que te quedabas en el taller. ¿Por qué me mentís? Pero bueno, fui a reparar. ¿Sabés lo que pasa? Que no querés venir a cumpleaños de mi mamá. Eso es lo que pasa. No, no es eso. Jessica, a la noche íbamos a hablar. Si no, no tenemos tema de cablar, mi amor. No, no entiendo. Hace una cosa. Hace lo que quieras. Si querés venir, vení. Y si no querés venir, no vengas. No, Jessica, no me trates. No me mire porque yo la culpa no la tengo vos. Yo las cosas las agobi. Te pido por favor, eh. Esperá, sentate acá, por favor. ¿Cómo le fue con los departamentos que estuvieron mirando? Bien, dos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Sí, dos estaban buenos. Los dos primeros estaban buenos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y señaron? Tienen que señalar alguno de los dos que estaban buenos. No, los otros dos estaban para atrás. Sí, pero es muy difícil señar, es muy difícil. ¿Por? Sí, porque piden mucho. Dos meses de anticipo, dos meses de alquiler. Eh, la comisión para la inmobiliaria. Sí. Sí, en cualquier departamento te piden eso. Porque si vos lo sabés. Porque si vos lo sabés. Y bueno, yo no soy finalmente el responsable de mi destino, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Me quedé sin trabajo? ¿Me quedé sin la herencia? Bueno, pero algo vas a tener que hacer. Rápido. Porque una semana, viste, pasa volando. Sí. Bueno, en todo caso, me tendré que ir debajo de la autopista. O... Papá, ¿podés grabar así? No, gracias. La exageración, mirá, me, me, me... No, no, no como más. Yo tampoco. A mí tampoco. No, no, yo voy a... No. Bueno. Me voy a despreciar. ¿Eh? ¿Cuál querés? Ahí está, ahí está. ¿Por qué no te vas, Río? Que son como las 10. No, Juanjo, yo me voy a quedar a ayudarte a terminar esto, ¿eh? Porque me explotó a mí, no te explotó a vos. ¿Cómo estás haciendo una gauchada? Pero yo lo puedo terminar tranquilamente, otro día me ayudás vos. No, no. Yo, yo, yo te ayudo. Vos, yo te voy pasando las herramientas. Además, yo no quiero el cumpleaños de cosas, ¿viste? A mí, la comida judía sabe que no me gusta. A mí me gusta el cachorro. No, a mí no. Vos, porque te gusta comer esas cosas. Andá, mañana, en todo caso, venís un ratito más temprano y listo. Dale, andá, andá. En serio, David. En serio, porque si no, Jessica le va a robar. ¿Vas a poder con todo esto? Yo puedo. No hay que, mañana hay que entregarlo, ¿eh? Yo lo termino. Chau. Chau, mi hijito, que la pases bien. Chau. Hasta mañana, hasta mañana. Radio Taxi, hola. Radio Taxi. Roxy. Identifíquese, por favor. Intervié esta frecuencia, es un delito federal. También se me voy a identificar como buchonazo. Les recordamos que nosotros podemos realizar un rastreo de la onda para identificar el lugar de misión. Identifíquese, por favor. Si no será detenido. Pero, Dios mío, en vez de que te voy a decir a vos quién soy, jamás me voy a identificar con vos, cabrón, delincuente. Mirá vos cómo anda esto, Dios mío.